... ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¡Oh! ¡Ya sé! Mi libro. Luna de Plutón. Perfecto. Vamos a ver qué encontramos. ¡Wow! Hay bastante... ¡Oh! Mira. Uno de Patricio. Vamos a ver este. Y recuerda, Patricio, alaga al cliente Haz que se sienta bien ¡Hola! Mi libro, Luna de Plutón Ya está disponible en todas las librerías de Argentina Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala Sé que te va a encantar Muchas gracias Es que la gente ya no tiene respeto, por Dios La gente ya no tiene respeto Llega a más de 250,000 pulgares arriba Y menos de 24 horas ¡BOOM! ¡Mañana mismo! ¡Mañana mismo! Subo la siguiente parte en la que nos terminamos de pasar el juego ¡No creo que falte mucho! ¡Es cierto! Se supone que hoy tengo que subir video Pero si el video anterior del día pasado llegó a 250,000 likes ¡No creo! No creo que la gente haya sido tan bestia para llegar a 250,000 likes ¿Cómo están? ¡Mmm! ¡Oh, Dios mío! ¡Pfff! 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 ¡Qué! ¡Jajaja! ¡Por Dios! ¡La gente está enferma! ¡Está enferma! ¡400,000 pulgares arriba! ¿En quince horas? ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! ¡Vamos a empezar! ¡Pfff! 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 ¡Sí veo! ¡Cuánto lo siento! ¡Oh, oh! ¡En realidad no! ¡En realidad me gusta que esté sufriendo! ¡Porque sólo Fernan puede ser feliz! ¡Un carro malogrado! ¡Perfecto! ¿Con qué lo podría arreglar? ¿Si le echo hielito? ¡Vamos! ¡Échale hielo! Tal vez ha sobrecalentado el carro y va a explotar y tengo que ponerle hielo Pero al parecer no funciona, ¿no? Tal vez un imán para reparar las tuercas ¿Qué sé yo? Tal vez si me he visto de chorizo No es necesario ponerme el disfraz de chorizo en este lugar Sí, no puedo hacer nada Me imagino que en algún momento del juego vamos a tener que viajar a estos lugares Pero por el momento hay que dejarlo así Según el mapa estoy en el lugar del troll Y a la derecha está Freddy Al que logramos ver por la ranurita ¡Hola Freddy! Mira What the fuck? Pero que largo el screamer Para derrotar a Freddy deberás darle una sorpresa explosiva Oh dios mio Una sorpresa explosiva Y el traje de chorizo para que será al final ca- ¡Oh! 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 Lo que siempre había soñado en toda mi vida ¡Soy literalmente un chorizo! ¡Oh por dios! Vamos a ver si Freddy me asusta Mi sistema de reconocimiento facial indica que no es Fernanfloo Pero podría tratarse de un disfraz Aumentemos la temperatura del cuarto para ver si es Fernanfloo disfrazado o un chorizo gigante de verdad ¡Ay dios mio! ¡Que no! ¡Oh! ¡Ay dios mio! ¡Me estoy asando! ¡Ah! ¡Las cubitas de hilo! ¡Las cubitas de! ¡Oh! ¡Bien Fernanfloo! ¡Que el día de hoy he venido bastante pensativo! ¡Oh! Al parecer no se trata de un disfraz sino de un verdadero chorizo gigante Solo tengo instrucciones de atacar a Fernanfloo ¡Oh! ¡Por dios! Bueno al parecer el traje de chorizo ya me lo quitaron ¿Qué pasa si vuelvo a entrar? ¡Oh! Osea ¿Qué chorizos? Para derrotar a Freddy deberás darle una sorpresa explosiva Osea entiendo eso pero mi traje de chorizo ya se fue valga la redundancia al chorizo Algo tengo que hacer por esta ranurita que le puedo ver las nalguitas a Freddy Hola Freddy Soy yo y te veo las nalguitas otra vez A por mí una sorpresa explosiva ¡Ay! si le pongo la dinamita ¡Vamos! ¡Dinamita! ¡Oh! ¿Qué tal si la pongo con la? ¡Oh! ¡Soy un genio! Una onda con dinamita Esto es lo más estupido que he visto en mi vida Pero mira si se puede ¡Que bonito! ¿No? Vamos a ver ¡Tirasela! ¡Tirasela! ¡Aquí al fuego! ¡Oh! ¡Dios mio! ¡Explota! ¡Explota! Y mira y el imbécil ¡Wow! ¡Wow! Yo no se como he venido el día de hoy Pero he venido bastante inteligente Vamos a ver recogemos esto que es una bomba de tiempo Que bueno ya vamos a ver cuando lo utilizamos Y me meto en el culo porque no se donde más podría caber todo esto que estoy almacenando Porque no creo que mi bolsa sea lo suficientemente grande como para poder almacenar todo esto Pero bueno tenemos la dinamita que no le puedo ¿Y si la pongo en el fuego? ¡Ay Dios mio! Casi pensé que me iba a morir ¡Oh! Podemos meter cosas Una sopa de ramen El silbato Yo no se para que tengo el papel todavía Si el chihuahua ya lo pase Vamos a ver Aún no es el momento de usar esto Que es el control de la bomba Si le mete ¿Qué? ¿Qué? Ahora ¡Un cohete magnético! ¡Oh por dios! ¡Oh! ¡Ay Dios mio! ¡Yo no se! ¿Qué pasa? Pero me acaba de venir una idea Y ojo que se los juro Se los juro por mi perrito Curly que está secuestrado por Pixo Que no he visto spoilers Es decir no he visto como ganarlo Pero me imagino que Kratos Me acuerdo que decía algo Que tenía que usar sus espadas en contra de no se que madres Así que creo que puedo utilizar el cohete con él Tengo que poner el cohete ¿No? Vamos ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Al fin llegaste! Y ahora con el cohete que... ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! Kratos tiene muy mal genio Para derrotarlo deberás afinar tu estrategia ¡Oh! Bueno pero por lo menos no estoy tan perdido ¿Qué tengo que hacer? O sea primero pongo el cohete ¡Perfecto! Y tengo que usar el co... ¡Ah! Obviamente el control del cohete ¿No? Vamos a ver control del cohete Control... ¡Uh! ¡Adiós Kratos! ¡Ja! Muy bien y Kratos llegó a la luna A ver he recogido esto que se llama un drone con su control remoto Perfecto y esto que es como el traje Como el brazo de Iron Man Brazo de repuesto de Iron Man Hulk Buster Hulk Buster Hulk Buster Hulk Buster que no es la armadura con la que derrotas a Hulk A ver que tenemos que ir a hacer ¿Dónde más? Ya pasamos al Chihuahua Ya pasamos a Kratos Eh... 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 Bills Y el maestro Kaiyo-sama no sé que tengo que hacer Ya vencía a Mangle, al troll, a Freddy, a la banana Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Si no me equivoco aquí a la derecha está Whiplash Y obviamente ya tengo el brazo de Iron Man O sea, tengo que poder hacer algo con eso, ¿no? ¡Hola Whiplash! Por fin llegaste Fernanfloo Ahora ocúpalo ¡Ocupa! 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 ¡Ocupa algo por Dios mío! No, no sé, ahí está Me estoy electrocutando y me acabo de morir Es bastante raro porque tengo el brazo de repuesto de Iron Man Pero Iron Man está adentro de la habitación de Whiplash Música Gente, lo siento por lo que acabo de hacer Pero estuve intentando, dando vueltas por el mapa como 5 minutos con mi lente de violador Y no hallaba como pasarlo No hallaba como pasarlo, carajo Pero, tuve que ir al video que subí ayer Leer los comentarios Y bueno, hasta que encontré la respuesta Mira lo que tenía que hacer Es que yo... Nunca me lo iba a imaginar Tenía que agarrar la bomba de tiempo y ponerla aquí ¿Ves? Y ahora lo que hay que hacer es Mira, poner el drone por acá Es que jamás lo iba a saber Es que... Dios mío, discúlpenme por tener que haber hecho trampa Pero bueno, es que si no, no lo gano nunca Ahí está Toma niño de los globos Y justo cuando llega Exploto la bomba ¡Bum! ¡Chacalaca! Nos libramos de Balloon Boy Ahora entramos ¡Ay! ¿Qué pasó Balloon Boy? Oh, mira, está tirado ¿Qué tal si nos ponemos por sus nalguitas? Y lo violamos ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Ya! Me voy a quitar estos lentes Me voy a quitar estos lentes Porque si no Es que... Es que me consume la personalidad Ahora estamos aquí con Iron Man Agarramos a Iron Man Ya tenemos el traje de Iron Man Tenemos esto ¿Qué es? ¿Qué es esto? Una bater... ¡Ah! ¿Y esto es la batería del carro de Kaiosama? ¿Para hacerlo funcionar? ¡Oh, Dios mío! Todo esto está cobrando sentido Pero primero tenemos que ir donde Whiplash Porque es... O sea, primero quiero hacerlo de Whiplash Y después vamos a ir donde Kaiosama Vamos a ver Ya estamos aquí ¡Oh! ¡Ya soy Iron Man! ¡Muy astuto! ¡Pero nada te salvará! ¿Quién dice? ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Brazo de Iron Man! ¡Hora! ¡Brazo! ¡Ah! ¡Lo jalo! ¡Oh! ¡Esto es igual que la película! ¿Y ahora? ¡Ahhh! ¡Mira, mira, mira! ¡Hoy está! ¡A locico! ¡Derrotamos a Whiplash! ¡Oh, Dios mío! ¡No fue mi intención! Pero ahora agarramos el traje de Hulk ¿Cómo se llamaba este? Hulk Buster Vamos a visitar a Kaiosama ¡Oh! ¡Bruce Banner! ¿Qué haces aquí? ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que iba a estar Hulk! ¿No se supone que debes estar con los Vengadores? ¿Y todavía tienes el descaro de hablarme? Pixo me contó Que fuiste tú quien le dijo a Nick Fury Que yo era un riesgo para los Vengadores ¡Ah, no! A ver, el traje, el traje, el traje El traje El traje ¡Póntelo imbécil! ¡Póntelo! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no se lo puso? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo pusiste? Intentar razonar con Hulk es imposible La única manera de derrotarlo Es usar la fuerza bruta ¡Ay, Dios mío! Yo soy bruto Pero me falta fuerza Así que por eso Vamos a poner a Iron Man Vamos a ver Creo que lo que Lo que pasó mal Es que me quise poner de un solo el traje de Iron Man Cuando me tengo que poner este Y después el otro ¡Vamos! ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¿Qué te pasa? ¡Dios mío! Me volvió a matar Es que me falta Me falta ser más bruto Digo, digo ¡Bruto ya soy! Me falta ser más fuerte No puedo... ¡Ahí está! ¡Wow! Así era Eso ya lo había hecho No sé por qué no había ocurrido antes Vamos, vamos Hulk Vamos a ver quién gana Esta va a ser la batalla épica ¡Oh! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! ¿Tengo que usar el puño? ¡El bra... ¡Oh! ¡Mi brazo! ¡Tengo el de repuesto! ¡Tengo el de repuesto! ¡Vamos, úsalo! ¡Úsalo! ¡Úsalo, Fernan! ¡Extrangúlalo! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Wow! ¡Ahí está el brazo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No tendrías por allí algún objeto que me pueda servir! ¡Tienes suerte! ¡Justo tengo estos palitos chinos que estoy seguro te serán hoteles! ¡Muchas gracias! ¡Seguire con el juego! ¿De qué me sirve que me des unos malditos palitos? ¡Ah! ¡Con la sopa ramen! ¡Con la sopa ramen! ¡Sopa ramen con palitos chinos! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Vamos a avanzar! ¡Te estaba esperando Fernanfloo! ¡Oh my god! ¡Es Freezer! ¡Y Freezer me hizo mierda! ¡Pero bueno! ¡Fernanfloo no se rinde! Y lo que vamos a hacer es ahora, me imagino que para algo será el traje de Goku, ¿no? ¡Oh! ¡Super Goku! ¡Versión Fernanfloo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Crees que me has derrotado? Pues en teoría sí, ¿no? O sea, ¿quién es el que está en el suelo? ¿Quién está en el...? Bueno, ya se paró. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Sabía que no eras rival para mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Me descuarajingaron tan rápido! ¡Dios mío! Es que este juego a veces es tan tonto. O sea, es tan tonto que ni siquiera te esperas que lo tonto lo vaya a ganar. Tuve que de regreso quiera volver a leer los comentarios porque no sabía qué hacer. Y mira, hay que darle la sopita ramen a Whis. ¡Bien! ¡Mmm! ¡Está rico, ¿verdad? ¡Ah! ¡Esa cara dice que está rico! ¿Qué te parece? ¡Este platillo está muy bueno! ¡Mmm! 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 ¡Y siga comiendo! ¡No pensé que la comida de los humanos fuera tan buena! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, eso que no has probado el chorizo! ¡Jajajaja! O sea, ¿te imaginas eso? Ni siquiera me entrena, sino que lo que hace es darle más fuerza al traje. Y ahora cruzar los dedos porque sí le gane a... ¡Oh! Veo que tus poderes han aumentado, así que usaré mi transformación. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es una batalla épica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya no aguanto más! ¡Derrotamos a Freezer! ¡Ahhh! ¡Ah! Gracias por ver el video.